Buenas y bienvenidos a las guías de banda de Shadowlands en modo mítico. Seguimos los combates de Castillo de Nazria en esta dificultad viendo el encuentro contra Altimor el cazador. Repasaremos sus cambios de mítico dando por hecho que se controla el combate tanto en modo normal como en heroico y en cuanto a la composición de la banda estará formada por dos tanques, cuatro sanadores y el resto de dps balanceados. Como resumen inicial Altimor en modo mítico añade una nueva mecánica extra que potenciará el ataque de busca pecados. Con sangre mal añadirá al disparo una gran cantidad de daño que deberá compartirse con algunos jugadores para que no mate a los marcados. Con Vargas a lo que ya tiene le sumaremos que con cada impacto del busca pecados aparecerá un fragmento de alma igual al del tanque que deberemos sanar o potenciará a Altimor. Y con Ecutis a los dos añadidos le sumaremos que cada jugador que reciba daño de busca pecados detonará a 8 metros con daño residual. Esto implica que con cada mascota de Altimor la cosa se complicará aún más siendo las clases con inmunidades las que nos facilitarán todo el combate bastante más. Comenzamos con la disposición de la banda que en este caso se modificará ligeramente al modo heroico aunque seguiremos estando alrededor suya mientras no haya busca pecados. De esta forma evitaremos compartir el daño de tiro de dispersión que utilizará de forma aleatoria en cono frontal y que sólo podemos minimizar para que pegue al menos número de jugadores posible situándonos alrededor. En este modo mítico pondremos las marcas de busca pecados en un lado de la sala juntitas para que cuando se auto asignen con el DBM o el Big Wish cada uno vaya a una de esas posiciones que ya explicaremos ahora después el porqué de tan juntas. En esta primera ronda con sangre mal la verdad es que no hay mucho problema ya que cubriremos los disparos con varios grupos de jugadores para minimizar el daño del busca pecados. Es la única vez que en principio cubriremos tal cual los busca pecados metiendo dos o tres jugadores por flecha lo que hará que reciban el perjuicio en el tiempo durante 30 segundos pero que es fácilmente sanable. Esta primera parte es muy sencilla y será muy similar al modo heroico sólo que cubriendo con algunos jugadores las líneas de busca pecados pero no usaremos ninguna inmunidad ya que la reservaremos para después. Como pequeño apunte para facilitar las cosas si en esta primera parte tenemos un tanque de la curia de los kirianos podrá coger a sangre mal y con 4 o 5 marcas limpiarlas automáticamente con su habilidad especial y así evitar el daño de sangrado en el tiempo acumulativo. Con Vargas la cosa cambia y es donde empiezan realmente a los problemas de este modo mítico. En cuanto al destripar alma funcionará igual que en heroico es decir saldrá con la vida restante del tanque en ese momento y hará pulsos de daño mientras no se la termine de curar por lo que es vital que el tanque encargado de Vargas use defensivos en ese momento y que tenga la mayor cantidad de vida posible. Aún así esto es muy similar a heroico. El programa lo tenemos con el busca pecados de esta ronda que hará que todo jugador que esté en la trayectoria para compartir el daño hará perforar alma invocando una copia con la vida restante del jugador que deberá sanarse o al llegar a Altimor lo enfurecerá y nos matará casi al instante. Aquí es donde empezaremos a usar las inmunidades de la banda que nos darán la vida. Cuando la primera ronda sea marcada usaremos a dos jugadores con inmunidades que se situarán en la trayectoria de los busca pecados haciendo que no reciban daño y saliendo copias que desaparecerán casi al instante solo teniendo que sanar a los marcados. Más o menos necesitaremos unas seis inmunidades en total para todo el combate ya que tras la tercera ronda de busca pecados volverán a tener las primeras. De esta forma estableciendo inmunidades como cubito de hielo de mago, caparazón de tortuga de cazador, escudo divino de paladín o incluso usando la bendición de protección con otro jugador podremos cubrir varias rondas sin problemas. Obviamente si no tenemos inmunidades el combate se complicará bastante más teniendo que usar casi lo que podamos para subsanar todo. Si no disponemos de inmunidades o tenemos pocas esta segunda ronda de Vargas la podremos cubrir con grupos completos ya que al entrar 3 o 4 por busca pecados el daño será muy bajo y se podrán sanar las copias sin problemas. Aún así es aconsejable que los marcados por el busca pecados usen sus reducciones personales de daño ya que cuanto menos vida le quiten más fácil será de sanar las copias que salgan. Además si el tanque ve que le va a llegar a Altimor alguna copia solo deberá alejarlo más para que no lleguen y puedan terminar de curar. Por supuesto no podremos olvidarnos de las sombras de Vargas que una sola detonación que se nos escape podrán ser los problemas a los sanadores de la banda. Y una vez muera Vargas tocará a Ecutis que como vimos al principio hará que cada jugador que cubra el busca pecados además de compartir el daño y sacar la copia hará una detonación extra en área. Si por lo que sea tenemos muy pocas inmunidades en nuestra banda es preferible guardarlas para este momento ya que será muy complicado si no poner a varios jugadores en la trayectoria y encima evitar que se golpeen entre ellos además de tener que sanar las copias. Si tenemos inmunidades pues igual que en la fase anterior se situarán dos de ellos en la trayectoria del busca pecados y al no recibir daño no se golpearán entre ellos. Ecutis pues al igual que en heroico solo que ahora con más importancia el tanque deberá aguantar lo que pueda y descargar su daño en área con cuidado de no hacer peligrar a la banda. De hecho este será un buen momento para encadenar reducciones de daño sobre el tanque de Ecutis y que aguante las marcas que pueda sin detonar en área al moverlo ya que será más fácil de hacer así. En esta fase una vez vayamos a encargarnos de las sombras que queden de Vargas usaremos heroísmo o ansia de sangre y acabaremos con ellas en un momento y aguantar hasta que muera Ecutis dejando los tonales lo más alejados posibles y nunca en la trayectoria de los busca pecados. Y resumiendo un poco todo al timor es muy similar en cuanto a mecánica heroico con el añadido de los soqueos de los busca pecados que con sangre mal es muy sencillo metiendo varios jugadores y listo. Con Vargas si disponemos de inmunidades usaremos los de ellos por cada ronda para compartir el daño y así evitar las copias tengan prácticamente vida. Y con Ecutis igual teniendo en cuenta que los que soquean detonarán en área. Y como podemos ver al timor sólo cambia la posición de los busca pecados y cómo hacerlo según vayan ganando extras siendo con Vargas y Ecutis donde realmente tendremos los mayores problemas del encuentro. Como siempre espero que os haya sido útil la guía y si tenéis alguna duda ponerla en los comentarios. No olvidéis suscribiros al canal para estar al tanto de todos nuestros vídeos y para el siguiente continuaremos con el combate contra Destructor Hambriento en modo mítico. Un saludo y nos vemos en la siguiente guía.